Luego de que en redes sociales se viralizara un video en el que acusan discriminación contra una pareja gay por besarse en Six Flags, el Parque de Diversiones emitió su postura e informó que eliminó su política, que disuadía a los visitantes de ser demasiado afectuosos mientras visitaban el parque. A través de redes sociales, Six Flags citó dicha política. Se aplicaba por igual a todos los visitantes independientemente de su raza, religión, género u orientación sexual. Sin embargo, de acuerdo a los comentarios de nuestros visitantes, hemos determinado que no es necesario tener una política que se refiera al comportamiento afectuoso y lo hemos eliminado, indicó. Usuarios en redes sociales convocaron este jueves a un besatón, por lo que miembros de la comunidad LGBTTTI+, se dieron cita fuera del parque de diversiones y con pancartas y consignas llamaron a no más homofobia y no más odio contra la comunidad. ¡Gracias!